Ahí está por supuesto el temita bonito Se llamó alrededor de tus ojos de los temas en ahí Rancheritas para bailarle Y seguimos bailando de chilenitas Vámonos con más algo de chilena Algo bonito para que le siga bailando y le siga zapateando Para todas las chicas guapas que se metieron sin pareja en esta noche Vámonos a la pista, vámonos bailándole Suéltame la dice Y llegó el sabor Con los pelones de abacita Con los éxitos Vaya para esta amiga la rebelde Con la ni Para esta amiga la rebelde Con la ni 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 Y si señor Tenía que ser los no peruanes Desde Guadalupe, Sartre, Reyes de Berguino Con los pelones, oiga Con los pelones de abacita 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 Vamos a seguirle bailando Vamos a seguirle zapateando Vamos a darle con las chilenas Para que le siga zapateando Y le siga bailando Chicón compadre Vámonos pues con eso de lo que tenemos Para todos ustedes de los temas chingones Que tenemos grabados Vamos a invitarlos a que bailen esta chilena bonita Algo de lo que ya conocen Y tenemos para todos ustedes Un temita bonito Que le gusta mucho bailarlo por acá La raza compadre del estado de Guerrero Pero lo bailamos Con nuestras bellas tradiciones Por allá de nuestra vía Mixteca oaxaqueña Algo bonito para que le zapateen Y para que le bailen Pero nos trajimos Nos trajimos al diablo de los pelones Compadrito Así que vamos a bailarlo Una de las chilenitas bonitas Para todos ustedes Se llama Se llama la chilena ¡Papas de beirizén! ¡A ti se llama la chilena! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Y nos peló De la capacidad! ¡A ti se llama! 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 ¡Sabor! ¡Ricón! Eso Y que se vea como la bailan allá en la pista como los diablos, compadre Venga, la manita arriba, que se vea bonito allá arriba Eso Rico ¡Sabor! ¡Ricón! 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 ¿Cierto? Si quiere sigue Son A ver, es que se escuche chingón y bonito el grito de las mujeres Son Son mamonay ¿Y dónde es el chiflito de la bola de borrachos? Son Y si señor, tenía que ser los number one ¿Qué más? Desde Guadalupe, Santos Reyes de Pequillo Rayos de Oaxaca Jú, jú, jú Sábansele, papáres Échale dos pavotas Y dice ¡Sabor! ¡Sabor! Corre, 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 corre ¡Sabor! Intensos Los certifatos ¡Brotas! ¡Ay Dios! ¡Brotas! ¡Brotas!